Si pudieras volar, no dudarías en irte Si al cielo azul te vas, de ahí, de ahí no volverás Aún tienes que aprender lo que es el dolor Solo así entenderás el peso que has de encargar Las emociones que hay dentro en tu corazón Quiero que siempre las puedas liberar Si al despertar sientes que estás en un lugar Que es irreal Abre la luz